Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, donde quiera que se encuentren. Y, pues, si preguntan cómo estoy, pues, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y nada, pues, quería hacer un video más en mi pequeño mundo. Ojalá algún día llegue a ser muy grande, pero igual. Mi deseo es simplemente platicar con los que ya están aquí, porque me siento feliz de tenerlos. Como lo dije en algún video, no importa que sea solamente tres, cuatro personas, yo soy feliz de hablar con ustedes. Es como una terapia para mí. Y, pues, solamente quería saludarles y también contarles algo muy importante. No sé cómo decirles, pero mi hermana y yo fuimos al doctor hoy. O no, mejor dicho, mi hermana llevó a sus niños al pediatra, porque uno de mis sobrinitos estaba sangrando de la nariz. Entonces ella me llamó como asustada y pensando qué podía hacer. Y yo le dije que, pues, tal vez el bebé se cayó, se golpeó la nariz, o igual se picó la nariz y, pues, con sus uñitas se lastimó. Pero para más seguridad fuimos a la clínica, al pediatra, al pediatra. Y nada, llegando allá le dijeron a mi hermana que el bebé tenía infecciones en los oídos, lo cual me pareció muy extraño. Y realmente yo dudaba de todo eso. ¿Qué tiene que ver para mí la sangre que sale por la nariz con una infección en los oídos? Tal vez sí, tal vez tenga que ver. Yo no sé, pues, no conozco mucho de medicinas, pero realmente no tenía sentido para mí y tampoco para mi hermana. Entonces tuvimos que llevarlo a otro doctor en urgencias. Y, en efecto, ese doctor nos ha dicho que no, que mi sobrino no tiene infección en los oídos, que cuando una infección te da en los oídos los síntomas son fiebre, los niños lloran, no les da hambre, están como más tranquilitos y así, pero sobre todo la fiebre. Y, pues, nada, entonces el doctor le ha dicho que no tiene fiebre, que no. Y a lo que voy con esto es que es increíble, ¿no?, como que las personas te dicen que tiene infección cuando realmente no lo es. Cuando el pediatra le ha dicho a mi hermana, yo lo dudé muchísimo y por eso nos dijimos que teníamos que verificar con otro médico y así pasó. Realmente él no tenía una infección, él simplemente se había arañado la nariz. Sí, pues sí. Si algún día tienen como una incongruencia, como que ustedes sienten en sus corazones que lo que están escuchando por el médico no es verdad, pues les aconsejo que que vayan a otro doctor y que verifiquen porque realmente los médicos pueden fallar. Y hay médicos, como ya sabrán ustedes, que solamente trabajan por trabajar, por querer ganar dinero, pero realmente no tienen el talento, no tienen el conocimiento ni la sabiduría para ejercer su profesión. Entonces, pues mi consejo sería que si algún día ustedes, que Dios no lo quiera, espero que nunca vayan al médico, no quiero ni que sus niñas, pero por si llegase a pasar y si están inconformes con los resultados de los análisis que les da el doctor o lo que les dice, pues vayan, vayan con otro médico para ver qué les dice. Siempre es bueno una segunda opción como para asegurarse de que todo, todo está bien o de que realmente esa es la enfermedad que uno tiene. Y pues nada, me siento como extraña porque mañana iremos al médico otra vez y voy a ver a la doctora, no sé cómo decirle que si es verdad o que si es mentira. A mi parecer, siento que es más congruente, es más verdadero lo que el segundo doctor ha dicho, que es su propio pediatra. Entonces, pues, veremos qué pasa mañana. Pero le voy a decir a la doctora que, pues, no, no es infección que tienen los oídos y que ella tiene que asegurar lo que dice, porque ya le había recetado al bebé antibióticos, entonces, no, no se vale. Imagínense que mi hermana le esté dando antibióticos al bebé sin que él tenga una infección, que simplemente él se pudo haber arañado con sus uñitas. Y pues nada, chicas, sobre todo, mucho cuidado cuando lleven a sus bebés al pediatra o al doctor. Asegúrense que lo que está diciendo es verdad. Pues que les cuento. Espero que les haya servido un poquito este video. Y nada, saludos donde quiera que estén. Los quiero mucho a todos ustedes, suscriptores míos. Y cuídense mucho por ahí. Les mando muchos abrazos y muchos besitos. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!